mis queridos boborazán bienvenidos a un nuevo blog en el blog de hoy me acompañarán viajando a la ciudad de méxico para ir al partido de américa contra santos y después nos quedaremos ahí para también el clásico nacional américa contra chivas ay qué rico jugo francesco acuac ya te pediste desayunar de ser la onda tiaguinho peleándose con julie quejándose quejándose estamos en la sala vip de aquí el aeropuerto de guadalajara yo no conocía esta sala es relativamente nueva y acá anda julie de mi corazón amor mal humor estuvimos ocho horas para documentar las dos maletitas o sea nos quisieron hacer el paro no como por traer carriola y terminó todo lo contrario hay algo súper cañón que no les conté ayer hoy y es que ayer fui al estadio acron a ver el chivas contra tigres pero llegué como al minuto 38 me tuve que bajar yo a recoger los boletos mi amigo se tuvo que quedar en el carro yéndose a estacionar no encontró nunca estacionamiento lo quería meter un lugar así medio turbio web porque estaba todo lleno y dijo no web pura madre que te dejo mi carro el punto web es que al final me tuve que salir web o sea llegué me tomó una foto en el estadio y un poquito del partido llegó el medio tiempo me saludó gente y me tomaron aquí otra fotito y me tuve que salir web y me fui entonces obvio no hubo vídeo y no hubo nada no subí stories no subí nada güey fuera de lo que subí para agradecerle a caliente de que es la marca que me dio los boletos pero fue muy raro o sea la mente es que fue extremadamente raro el tener que ir a un estadio y luego salirme papus es una locura con las mismas puertas y ven es un completo desmadre o sea así está pero todo para allá también todo lleno de gente todo lleno de gente al menos este vuelo no va a despegar a la hora en la que se supone vamos a despegar ha sido un completo desmadre todo el día güey vaya día pesado después les contaremos más el contexto pero así como vieron de las filas nos dejó el avión ahí como media hora antes de bajar güey punto es que aterrizamos a las dos o aterrizamos a las dos y salimos del aeropuerto 340 imagínense pesadísimo mis queridos favoritos sean bienvenidos a una nueva edición de reacciones y papus así es como sale el américa a calentar eso bien muy bien cuidado cuidado que la piden a segundo palo eh güey ojito mira agárrenlo que ratero que golazo güey que golazo güey ay güey un golazo güey desde que agarró el balón con esa velocidad dije no mames aguas con este güey cayó el primero de santos papus al minuto 7 que no se empieza a hacer costumbre eh necaxa nos anotó muy rápido también güey por favor no sé si escuché bien del sonido local y lo metió leo suárez qué patada en los waffles güey esta no mames poquito abre espérame vamos Henry vamos Henry por este campeonato de goleo vamos cabrón vamos güey tú puedes si no mames eh no te lo puedo creer igualito los dos goles güey no puede ser los dos perros goles iguales güey no puedo creerlo güey uy no te lo puedo creer carajo no puede ser güey no puede ser güey si todo el mundo reclamando güey es increíble güey vamos carajo vamos 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 uno güey uno vamos vamos quedan tres minutos güey más el agregado vamos cabrón se puede la gente se prende paparras la gente se prende vamos vamos tres minutitos tres minutitos vamos vamos buena bola no te lo puedo creer no puedo ser se agregan seis minutos güey el américa tiene seis minutos para empatar la última jugada del partido ifier groano 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 guardando esto sale américa cabrón esto sale américa naval ha perdado contra uno diciendo que se jugó bien Esto es el América, cabrón Este es el más grande del país Ah, güey, y si nos dan más minutos, güey Les juro que el América remonta Les juro, güey Es un perro manicomio en la teca Es un manicomio, cabrones Y no es para menos, güey Ya vamos saliendo, güey Qué pinche cagadero De hecho, justamente reconocerán este setting Porque acabo de cerrar el video de Fútbol al Chile No mames, güey ¿Cómo lo diste, güey? Finche locura, ¿no? Estaba todo, cabrón, bien cardíaco Al final, todo el mundo bien eufórico No mames, y güey, Iván me decía ahorita Saliendo del estudio que lo chido es ver Cómo el azteca se metía y le Impregnaba esta energía de Güey, jueguen con huevos a los jugadores Y así la aceptaban y lo hacían, güey Entonces fue increíble, amor, tú no queriendo Ya en el último gol te paraste a gritar Toda loquilla, ¿o no? Sí, no manches Los últimos 15 minutos del partido ni los vi de los nervios Así que no vi el gol, ahora lo voy a ver Siendo la 1.20 de la mañana Como les dije, güey Tiendo a desvelarme mucho los días que terminan tan tarde Y es que el América no hace paro jugando a las 9 de la noche, güey Ya está arriba el video ¡Qué locura, güey! Fue un día muy pesado Pero al final terminamos muy bien, güey Viéndolo desde un lugar súper chido Y el América se ven y cierto no ganó Pues, güey, el sentimiento, créanme, que es mejor del de este empate Que si hubiéramos ganado 1-0, güey Sin mostrar mucho más, ¿no? Se ven el partido más importante de la temporada Al menos de temporada regular Y lo digo por ser, obviamente, el clásico contra Chivas Y por seguir peleando con Monterrey El liderato de la tabla Así que bueno, papu Nos vemos mañana Será tu día Mañana Muy buenos o malos, mejor dicho, días para nosotros Estamos en el hospital, güey No se me preocupen No es nada grave Pero Tiago estuvo bastante mal Toda la noche se la pasó llorando Gritando, güey Sí tenía como temperatura Pero tampoco como disparadísimo O sea, si era fiebre Alcanzaba a ser fiebre Pero no No sabemos si era eso No dormimos casi nada Julia dormió incluso menos que yo Estamos en el hospital porque el pediatra atiende aquí No porque vengamos a una urgencia Claro, claro Tiago, cuando nos fuimos al estadio Estaba con 37.9 Ya luego en la noche A las 5 de la mañana Estaba hirviendo, hirviendo, hirviendo No le tomé la temperatura Pero estoy segura que tenía menos de 38.5 Una cosa así Lo trajimos al... Lo estamos trayendo al pedi... Al ex pediatra de Fran A ver qué ¿Qué nos dicen? ¿Qué le dan al tiaguinho? Para que se sienta mejor Vean nada más, güey Hoy día del grito Pozologua Aquí En la house Cortesía de Alan Que se mega rifó, güey Se levantó a las 5 y media de la mañana Fue por el maíz Al cerro Vean nomás Toma la papá No les enseñé, miren Ahí está Ivana Vestida de mexican Y ahí anda Frances Cuac, cuac Que está llorando Y es así como vamos a cerrar el video de hoy El día de hoy es viernes 16 de septiembre Hablo bajito porque te hago estar dormido Y justamente quizás hoy arrancaremos el nuevo vlog El del clásico nacional Aquí cerraríamos el de Santos Y el de nuestra llegada a DF Y continuaremos Para nuestra despedida de DF Y regreso a Guadalajara Más el clásico en el siguiente vlog Que probablemente tendrán Ya sea el domingo O el lunes ¿Va? Así que bueno No olviden suscribirse Comentenme aquí abajo Su momento favorito del video Gracias por habernos acompañado Fue una locura el partido de Santos Y el día de hoy justamente Iremos a buscar Parte de mi regalo de cumpleaños De parte de Julieta Que es buscar una cuanta Indumentaria de la América Pero por ser día festivo No creo que abra la tienda Así que bueno Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy No se olviden Suscribirse Activen la campanita Y nos vemos en un próximo video papu No se deje Soon ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.